Rusia es un país muy lindo El clima es como Riobamba, donde yo estoy Super chévere Vengo de una ciudad caliente que es Manaví, Puerto Viejo Soy de Riobamba, el centro del Ecuador Aquí estoy paseando por la ciudad de Belgorod Rusia es un país muy lindo, muy diferente a donde vengo Me gusta mucho su ciudad, sus parques, todo el idioma, todo me parece nuevo Todo ordenado, la gente muy educada Otro ambiente, otra forma de vida El clima es como Riobamba, donde yo estoy No sé, luego de ser más frío, pero ahora está normal Y acomodándonos el clima Hasta ahora todo bien Super lindo, tengo grandes compañeros, paso super bien con ellos Vamos los primeros días y hasta ahora Aquí me estoy acomodando un poco, así que espero que todo vaya mejor en estos días Super chévere Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales O contáctanos en nuestra página web Somos Russian University Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos Fórmate con los grandes Viaja a Rusia, estudia en Rusia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!